¡Hey! ¿Qué pasa? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Una anuncia importante antes de comenzar el video, mis queridos amigos. Pues si no lo saben o si no me siguen en Instagram, síganme por favor. Por ahí platico regularmente con ustedes. Y la verdad que tengo un acercamiento bastante, bastante bueno con la mayoría. Ahora, sin más, comencemos el video. En estos días he notado que el juego de repente corre óptimamente, pero en ocasiones la verdad se siente bastante roto. A veces me pongo a pensar que es porque llevo todo el día sin jugar, y de repente quiero empezar a trajardear, quiero empezar a moverme rápido como si estuviera jugando todo el día, pero no es posible. En dado caso, he notado que el juego en muchos aspectos falla. Y en esas ocasiones, una de dos, o es nuestro error, o es nuestra conexión, o es de plano la optimización del mismo juego. Por eso veremos hoy el día de hoy, algunos errores que hacen que el juego se rompa. Obviamente no es lo mismo para todos, algunos son poseedores de una Master Race, una PC bastante buena, la cual les pueda correr el juego sin ningún problema. Para algunos otros será cuestión de ping, y para otros de plano, porque, y no es que me esté quejando, la consola de repente no jala como debería. Así que en cada uno de estos puestos iré mencionando el por qué es esta cuestión. Como primer punto tenemos uno simple, y que creo que todos hemos padecido en alguna ocasión, es el ping, el maldito ping, de repente está a 30, de repente está a 120, de repente llega a 5000. No lo sabemos, cuestión de con quién estamos jugando, en qué costa nos encontramos, los servidores a qué distancia se encuentran de nuestra casa, o en otros casos, cuántas personas están utilizando la misma red, o para qué la están utilizando. Tal vez tu vecino se encuentra afuera, abajo de tu ventana, y está robándote el internet y está descargando todas las películas que puede antes de regresarse a su casa. Pero si bien podría ser esa razón de que esté sobresaturado en la misma línea, puede también que los servidores no estén funcionando como deben. Me explico, a veces aunque te muestre que tienes 90 de ping, 60, o al ping al que tú vayas, realmente vas a uno mucho más alto o uno mucho más bajo. Tiene que ver mucho la situación, porque a veces va mal optimizado, el ping solamente es visual, y realmente te está manejando cualquier otro, sea más alto o sea más bajo, y pues no es cosa que puedas arreglar. O bien, si estás jugando con un amigo que es de otra costa. Este caso es muy común, al menos para mí, porque juego con muchos de ustedes en algunas ocasiones, y resulta que algunos de ustedes son o de Brasil, o de costa este. Inclusive, alguna vez me llegó a pasar que estaba jugando con un niño de Europa, y yo no tenía idea de que él iba a 150 de ping cuando yo iba a 60. Otro gran motivo de que de repente el juego se sienta como roto, es que tenemos una consola de baja gama, digámoslo de alguna manera. Esto no solamente se refiere a dispositivos móviles, ya sea la consola Switch, o bien el celular. En ocasiones es porque los cuadros por segundo no jalan en estos dos dispositivos, pero seamos sinceros, en las primeras Xbox y las primeras Playstation, la verdad ya no está tan optimizado, o ya no funciona como debería el mismo juego, debido a que requiere un poquillo más del procesador, y pues esto ya no da más para más. Para los jugadores de consolas un poquillo más nuevas, o que están más optimizadas para juegos como este, pues está un poco mejor, pero aún así no terminamos de salvarnos. Para PC es un caso similar, porque pues algunos son de gama baja, el gráfico no es tan bueno y de repente se caen los cuadros, el procesador a veces peta y se queda congelado el juego, pero pues para los jugadores de una Master Race mamaloncísima, pues la verdad eso no les importa, porque realmente no sienten ese bajón de cuadros, o no sienten ser afectados por este tipo de cosas. Y junto con pegado también está el Crossplay, esta jugabilidad con amigos de otras plataformas de repente hace que se sienta un poquillo roto el juego, porque de repente nos empareja con jugadores de PC, de celular, o bien de cualquiera de las tres consolas, Switch, Xbox o Playstation, y de repente se sienta un poquillo roto el juego, porque esos sujetos podrán ir a 200 cuadros por segundo, y nosotros vamos a nuestro 60, que a veces llega, a veces no, vamos a 30 en caso de Switch, que a veces se cae a 25, 15, y pues cuando nos va mal y estamos en un celular, pues se cierra a veces de plano todo el juego. Me ha sucedido varias veces cuando estoy jugando fuera de casa. Pero bueno, ya mencionamos un poco el aspecto técnico, ahora vayamos a algo que realmente te tiene que pasar, porque te tiene que pasar. En algunas ocasiones a los jugadores que van iniciando o que no tienen una gran habilidad, pues les llega a pesar que el juego de repente se siente super chetado por una parte y a otros no. En el caso contrario, a los jugadores que llevamos un tiempo, a veces también se nos hace injusto el juego. Pero consideremos una cosa, el spamear armas. ¿Por qué digo? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no ha utilizado a full unas granadas, unas acohetes, o cualquier arma chetada que de repente puede volverse bastante pesado para el otro jugador? En el caso de las granadas, porque es el ejemplo más actual que hay, que de por sí ya lo nerfearon, que podías llevar 10 en tu lote y podías spamearlas. Nada más colocabas un marcador y ya ni siquiera tenías que ver exactamente dónde iban a caer. Haciendo un simple cálculo de una parábola que llegue exactamente al lugar donde tú querías que llegara. Obviamente no hacías eso, porque ¿quién saca cálculos cuando está jugando? Pero bueno, cuando querías aventar una granada en un lugar específico, solo ponías tu marca, disparabas o aventabas tus granadas hacia arriba y por la trayectoria caían justamente donde estaba el enemigo. Esto estaba bastante roto porque de por sí, al spamear la construcción, algunos no tenemos el ping como para rescatar una jugada porque no se spamea a momento la pared, el techo, el piso o cualquier cosa que pusieras no se iba a poner porque no teníamos un ping suficientemente bueno o porque realmente no jalaba de repente nuestro dispositivo. En dado caso, de repente nada más sentías que se paralizaba el juego, que la pantalla se quedaba estática y veías un anuncio que decía has quedado en X o Y lugar. ¿Por qué? Porque un sujeto nos aventó, nos spameó 10 mil granadas de quién sabe dónde y solamente si estábamos jugando en modo solitario, en modo squad o en modo squad arena que también estaba súper rota esta técnica para ganar puntos a la de ya, pues era bastante rota este tipo de jugadas que no sabíamos contrarrestar muchos jugadores, inclusive me atrevería a decir que era imposible de contrarrestar porque eran muchas granadas explotando de todos lados al mismo tiempo y pues si te cubrías de un lado, a fuerza te iba a meter una explosión de otro. Y en otro punto y algo claro es el aim assist. Esto tiene quejas de diferentes puntos porque pues es un poquillo injusto, tengo que hasta aceptarlo de mi parte que yo juego con control. Que el estar spameando L2 no es algo que realmente se deba de apreciar como muchos creen, que son buenos jugadores porque saben spamear su arma. No, al contrario, si es que eres un jugador que solamente utiliza el aim assist cuando va a apuntar una vez y de ahí solamente utiliza la precisión que tiene en su stick para mover la mira, será un buen jugador. Pues para los que no lo entiendan, para usar la asistencia de apuntado, tienes que presionar una vez, soltar y volver a presionar otra vez. Ahí es cuando utiliza la asistencia, cuando no es cuando solo apunta una vez y tú mismo diriges la mira. Como último de los puntos, tomemos en cuenta algo básico para todos los jugadores que quieren llegar a jugar competitivo. El modo arena. El modo arena por excelencia es una caída de cuadros, una ruptura prácticamente de controles porque juegas contra jugadores de PC que tienen los suficientemente buenos componentes como para jugar fluido, que no se les caigan los cuadros en un enfrentamiento normal y a uno de consola de repente va peleando con uno, se le traba el juego y cuando menos lo espera ya está muerto porque el otro jugador ya va super fluido, va constante, tienen cero de ping en ocasiones porque ellos viven al lado del servidor y pues es algo bastante fastidioso. No digo que sea imposible de jugar pero realmente creo que es el modo en el cual he notado más quejas porque se siente un poquillo más roto el juego. Además que esta jugabilidad es de crossplay. Todos los jugadores de todas las plataformas que tengan el mismo nivel se concentran en este punto. De cualquier manera, en los comentarios tú puedes decirme si conoces alguna otra ocasión en la cual sientas el juego super roto y pues no olvides de comprar con SCOF Gaming que si bien ya les mencioné varias veces los componentes o gadgets que utilices para jugar no te definirán como jugador sino la habilidad pero con un control con el cual te sientas cómodo, con el cual te sientas mejor y más a gusto pues en verdad tendrás mayor facilidad de adaptarte al juego o mejorar. No estoy diciendo que esto te haga buen jugador o mal jugador, solamente es una recomendación. SCOF Gaming con el código Pato y nos vemos a la próxima. Bye, bye.